Móvenes de revolución, presenten la batalla y a Cuba ponle corazón. Pero antes de empezar te quiero pedir que por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones ya que esta es la mejor manera en la que puedes apoyarnos para que sigamos creando más contenido como este. Ahora sí, empecemos. Yo no provoque esta situación. ¡Hombre, no! Esta situación de desamparo está provocada por otro estado. Alguien que está más que demostrado ha recibido instrucciones directas de los diplomáticos norteamericanos en La Habana. Sale de Cuba a hacer supuestamente un doctorado a México. Yo salí de Cuba en enero de 2021. Fui a estudiar un doctorado de antropología en la Universidad Iberoamericana de México. ¡Uy, sí, claro! Todo el derecho del mundo a protestar porque el dictador fue invitado. ¡No! Y ahora el loco viene mandado Traicionaron al pueblo Por dos pesetas y tres pescados Empecé con una papa caliente Y un moniato caliente Estoy conmigo Yo hace doce años Dije Doce años Que no son dos días Dije estas palabras Con una papa y un moniato caliente Yo estoy con Fidel Y hoy lo repito Con una papa caliente Yo estoy con Fidel Hasta los días de mi vida Hasta los días de mi vida Toma, peona Toma, 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 peona Solo necesito un sí o un no de usted ¿Se comprometerá a seguir implementando la ley Helms-Borton Hasta que el régimen se abra en Cuba? No tomamos ninguna acción unilateral en Cuba Antes de ninguna consulta en el Congreso No tenemos esos planes Con una postura abiertamente en contra de cualquier acercamiento Esta congresista repite el mismo discurso Que por generaciones ha mantenido atizada la llama del odio en la Florida Eso, 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 eso Llevan 60 años explotándonos Explotándonos Pero qué imbécil Para mí nada que tiene que ver con la palabra socialismo es válido Ya sea democrático, pragmático, enigmático, simpático, lo que tú quieras Si es socialismo es malo Recientemente emplazó al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ¿A mí me da? No busca tender puentes Porque el odio hacia La Habana es un negocio que engorda bolsillos durante varias generaciones Cubanos que juegan, se enriquecen y escalan peldaños políticos a costa del sufrimiento de los suyos Más claro ni el agua Yo me enojullezco y digo soy de La Buñera La Buñera es amor La Buñera es solidaridad, respeto Agradecimiento Porque somos agradecidos Teníamos una jefa, Josefina Bocoutia Que nos enseñó que con el trabajo unido, amoroso, atento, íbamos a llegar lejos Lo demostramos en la dirección de la microbrigada que estaba compuesta por siete mujeres Y un solo hombre que era el secretario del partido Lo demostramos en las brigadas Que prácticamente estaban compuestas de mujeres Que éramos madres solteras Que nos capacitamos aquí Nos hicimos albañiles, azulejeadora, ejecutora de obra Nos hicimos más mujeres Frente al periodo especial Nos convertimos En una base De ideas para generar Porque todo el mundo ponía su idea ¡Hijo puta! ¡Hijo de puta! ¡La rescingada de tu madre! ¡¿Le moviste?! ¡La hijoputa! ¡Ay, cojón! Te digo a ti Yo lo único que le pido a Dios Es que a ese señor le dé COVID Es lo único que le pido a Dios Que le dé COVID ¿De qué tú estás hablando, Diosa? ¿Qué tú estás diciendo, Diosa? En este momento yo quisiera Yo lloro por dentro de mí Porque yo quisiera estar en Cuba Para ver si tú me ibas a guapiar a mí, Diosa ¡Ay! Siempre me ha gustado la vida militar Desde joven Siempre me gustó la tranquilidad ciudadana Me gusta el orden interior Me gusta aportar mi granito de arena Desde mi servicio lo hago Contribuyo a que haya menos accidentes En esta situación que estamos ahora Me gusta que cumplan con las medidas sanitarias Esto es un trabajo complejo Pero bueno, me gusta Me gusta lo que hago Me gusta cumplir Me gusta... El complejo está en las vías Nos encontramos diarios Con muchas personas Que no respetan la ley 109 Que no respetan la situación De hoy en día que estamos viviendo Y tenemos que seguir siendo más fuertes Con respecto a estas violaciones Que se están cometiendo diarios Copiante Copiante A pingazo P Astro No hemos repito Esa es mi postura A pingazo ¿Qué falta de dinero? Yo lo voy a poner La lucha lleva dinero Para que millones sean libres Tiene que morir un millón Tiene que pasar ¡Qué pena! Porque yo soy la!!! No por el carácter, te equivocarte Sino por la cosa que tengo ahí Es un zapato Nosotros somos la Iglesia Real de Maceo Este grupo de cubanos que estamos aquí Que quede claro que te vamos a encontrar a ti, a la mamá, a la abuelita, al perrito, a todo el mundo Entonces tenemos otro grupo de cubanos a lo largo de toda la isla Que ellos se dedican en ir a visitarte Y ellos te van a dar una bendición que nosotros te mandamos Esta bendición no huele ni sabe bien ni nada Si usted lo bendice a la casa, el salmo que te va a llegar a través de la recarga es el salmo 50 Si usted bendice a mi familiar directo en esta área de por aquí Entonces el salmo que se le va a leer es el salmo 100 Y eso en cuanto esté la recarga, se le envía a usted su salmo 100 Y usted sabe, usted tenga algo por su actividad ¿Tú estás de acuerdo en que en Cuba hay un partido comunista de Cuba? No, yo no quiero ningún partido comunista de Cuba Y si le puedo meter una bazooka se la meto Le puedo meter una bazooka se la meto El terrorismo, y esto no es nuevo, tiene no solo el propósito de hacer, de ejecutar acciones violentas Sino también, y muy importante, la idea de infundir miedo, mucho miedo Y con esto lo que se busca es crear ese estado de terror Ese sentimiento de inseguridad y de temor En un país con muchos asuntos, muchas cosas por resolver Pero donde la tranquilidad y la seguridad son parte natural De la vida suya, de la mía, de la vida de todos los cubanos Eso lo sabemos todos nosotros Y lo dice cuanto visitante llega a este país Yo estoy orgullosa de mi nieto Que está en el niño Pasando todas esas inegalidades Trabajando y luchando para que eso Detener esa campaña que hay contra ti Mi hijo Azul estuvo mucho tiempo en la FARC Y ahora ya se retiró Está produciendo en una finca de carne, leche De todo lo que puede haber ahí Para que el pueblo pueda tener más alimentos Él lo que quiere hacer, es hacer igual que hizo antes Que esto fuera una colonia de ellos Para venir aquí a hacerlo, que ellos le dieran la gana Y si vienen Nos van a hacer peor que lo que nos hacían antes Nos van a sacar Y eso hay que luchar Para que eso no llegue a suceder Entonces, el mensaje a los jóvenes Yo le aconsejaría que siguieran el ejemplo de los ciudadanos Como ellos dijeron No es el canal humanitario lo que hay que pedir Lo que hay que pedir es intervención humanitaria Que se despliegue ahí los ejércitos de la ONU, de la OEA De los Estados Unidos, de Europa, de la OTAN Y de todo el mundo Que desembarcar, invadir el país Intervención humanitaria, señores Invasión humanitaria Invasión es lo que toca No hay que levantar ninguna restricción Lo que hay que hacer es invadir ese maldito país Pidamos intervención militar humanitaria Invadir ese maldito país Son mugrosas, arnos, hartas opas, pregona piojosa Mirisna, te voy a dar así con el canto La madera así en la sien Vas a caer al suelo igual que un fardo Vas a tener que alquilar un guía Para que te lleve a tu casa a tanta edad Mantener la integridad ciudadana en la vía pública Actualmente ahora con el tema de la pandemia Velar que el personal cumpla con las medidas establecidas La protección de objetivos económicos importantes para nuestro desarrollo A sus 27 años, esta gran mense no creen diferencias entre hombres y mujeres En el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Porque lo hacemos con responsabilidad Porque es seriedad Es ponerle todo a la tarea que te dan Eso lo hace un hombre y lo hace una mujer Pero depende de la capacidad que tengamos cada uno de nosotros Y la responsabilidad que le pongamos a cada misión Es un estado con todo su poder Con todos sus recursos contra familias Por tanto los migrantes cubanos no son iguales Que el resto de los latinoamericanos Porque están escapando de una dictadura totalitaria Que tiene incluso O que se arroba la perrogativa De decidir quién vive y quién muere en Cuba Más allá de la ley Oye, oye, tú estás diciendo eso Y la realidad en Estados Unidos No es muy distante a eso La realidad de los pobres en Haití En República Dominicana En Costa Rica Es mucho más peor Yo conozco Cuba He viajado a Cuba También conozco los Estados Unidos Y creo que lo que tú estás diciendo acá Es una sarta de mentiras Entiendes, ¿verdad? Puedo comprender que hay un montón de elementos Hay un montón de elementos que te los concedo Porque no estamos hablando de un paraíso Pero cuando nosotros estamos hablando De una dictadura totalitaria Te presento el caso chileno Donde sí tuvimos una dictadura totalitaria Porque me dotan Tú me hablas de esos campos de asesinatos en Cuba Eso no existe, compañera No existe ¿Ya? De todos los niños De todos los niños en el mundo Que hoy día están padeciendo hambre Ninguno es cubano Porque me dotan No existe eso en Cuba O me vas a decir que si existe No, no existe Que haya regulación migratoria Bueno, perfecto Pero ¿quiénes son los que viajan en Cuba? Cuba es un país pobre ¿Ya? Pobre como el país es caribeño No puedes comparar el PIB de Cuba Con el PIB de un país como Chile O un país como Argentina Es un lujo en Cuba poder viajar Pero los cubanos tienen asegurada La alimentación, la educación ¿Ya? Que no una educación como aquí Que está al servicio del mercado Porque acá si yo me enfermo Y no tengo para pagar Me muero En Cuba no En Cuba, de hecho Yo como turista puedo llegar ¿Ya? Y como turista puedo atenderme Y el gobierno cubano Y el pueblo cubano Porque la revolución es del pueblo No del gobierno Ya me entrega esas posibilidades ¿Por qué me dotes? Encuentro inaudito Que tú vengas acá ¿Ya? Porque yo me pregunto ¿Dónde está financiado Cuba decide? Me decidí Y me puse a revisar en internet Adivina de dónde está financiado Los de Estados Unidos Nuevamente ¿Por qué me dotes? ¿Cuánto dinero te pagan a ti Por hablar mal Contra el proceso Que ha definido tu pueblo? Pidiendo que una potencia extranjera Como Estados Unidos Que es lo mismo que están haciendo Los venezolanos ¿Ya? Vaya a intervenir tu país ¿Por qué me dotes? Nosotros hemos vivido Una de las dictadoras más sangrientas De Latinoamérica Y el pueblo chileno Tomó la libertad Por sus propias manos Nos movilizamos Y protestamos Tú me hablas ¿Dónde están? Yo quiero conocerlos No están Nada No hay No existe Entonces tú vienes acá Empiezas a hablar una sarta de mentiras ¿Ya? Te hacen la republicana Pero lo único que están buscando Y lo que quieren realmente Es que se intervenga Cuba Para que termine Y vuelva siendo El patio trasero De los Estados Unidos ¡Vamos! 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 Y los gusanos Los privilegiados Los parásitos Y los hijos de los parásitos Que quieran Enarborar la bandera Vergonzosa del crimen Y de la traición a la patria Sepan que no se van a enfrentar Con señoritos Sepan que se van a enfrentar Con hombres ¡Vamos! 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 Y entre la mentira Y la desesperación La verdad Continuará llegando Triunfante Aplastante Por supuesto Que serán Cada vez Menos respetados Oiga Yo se lo digo Una vez más No respeto En absolutamente Nada A nuestros enemigos Mire Tenemos enemigos Que piden Todos los días Más bloqueos Y asfixia económica Contra nuestro pueblo Enemigos Que piden Invasiones militares Enemigos Que mienten Descaradamente Enemigos Que no se esconden Para mostrar Su odio Contra el pueblo cubano Enemigos Que mienten Perennemente Que tratan De manipularlo todo Dígame una sola razón Por la que Algunos de esos enemigos Se gane El más mínimo Respeto Nada No hay No existe Por lo tanto Para aquellos Que aún Tienen dudas Si No respeto Absolutamente Para nada A esos enemigos Y los continuaré Llamando Como me venga En gana A los que si respeto Son a los Enemigos dignos A aquellos Aquellos que no tienen Que recurrir A ninguna De esas Cochinadas Que he mencionado Para enfrentarse Ideológicamente A nosotros Hacia esos Siempre tendré El máximo Respeto Pero hacia Las garrapatas Esas que no Poseen Un solo Valor Humano Las trataré Siempre Como lo que son Garrapatas Chupadoras De sangre Nuestra guerra Contra los Enemigos De la patria Contra las mentiras Contra el descaro Y así Continuará Siendo Slide To the left Slide To the right Criss 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No mire chiquita, esto se va a poner feo. Se ha venido creando por parte de estos youtubers famosos supuestamente que luchan contra la dictadura de Cuba, desde fuera de Cuba, desde muy cómodo en un sillón, desde tu estudio para hacer tus videos de YouTube, que realmente da pena, da pena, da vergüenza. Lo vieron mi gente. Que tú salgas en la prisión con pasaporte, pasaje, todo financiado desde Cuba, desde la prisión con pasaporte y visa. Y que tú llegues, oye cómo es el cuento, porque esto está para circo, ¿verdad? Y yo creo que esto es grave porque, a ver, no, por supuesto no nos extraña absolutamente nada de ellos, ¿no? Y yo creo que van a hacer cosas peores todo el tiempo. Pero es grave porque supuestamente ellos representan a los cubanos en este país. O sea, cuando ellos se anulan de esta forma, es una forma también de ejercer violencia sobre uno. El ataque terrorista con arma de fuego perpetrado contra la embajada de Cuba en Estados Unidos, sin que el gobierno de esa nación haya emitido una declaración de condena. La Cancillería cubana en varios momentos ha denunciado los peligros de esa actitud, pues alienta la ejecución de acciones similares por parte de individuos y grupos violentos que existen en el territorio norteamericano. Integrantes del ALBA Movimientos Capítulo de Brasil calificaron de acto de odio el ataque perpetrado a la embajada de Cuba en Washington. El grupo denuncia que, pese a la gravedad de los hechos, las autoridades norteamericanas no han facilitado información con la celeridad esperada. Recuerda que el ataque se produce en el contexto de un recrudecimiento de la política imperialista de Estados Unidos hacia el pueblo cubano y no puede desvincularse del bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, con terribles consecuencias para la vida cotidiana del pueblo cubano. Decirte al bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 120 años, con tener sobre los hechos y la patrulla de Cuba desde hace más Tu libera con la papaya Oh eh 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 jejeje ¡Tu libera con la papaya! No digáis nada, no os entendería ¡Soloconada! Oh... Oh... Ah no... Hehehehe Big Boss C'est la banana 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 Tu libera con la papaya Heeeeeee Aspaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa For out now 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 poru now For out nowvel Oh, hello, Papagena, tú le esperas con la papaya Escoda, dale escoda Kacique, dueno Ya, vinimos a ahorrar la casa, viste Passame la escoda, kacique Passame la escoda, que estoy Como, como Yo lo sabes muy bien que nosotros estamos Barriendo mi casa Barriendo mi casa Lo malo va afuera Chamaco, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa, estoy barriendo mi casa Barriendo mi casa Lo malo se joda Anda, dime qué te pasa Chamaco, ¿qué te pasa? Estoy barriendo Vengo con la verdad En defensa de mi sociedad Patrimonio cultural Por donde tú quieres atacar Pero ni aún así No has podido ni podrán jamás Derrumbar lo que con sangre se luchó Por nuestra libertina Pido las noticias y los canales De todo esto en la paz Yo soy pura falsedad de sin sentido Mira qué aburrido No pierdan el tiempo en destruir Es lo que está construido Porque Cuba es una sola Eso tú lo sabes, gusanito Vengo barriendo y aplatando Todo lo que se cruce en mi camino Ese es mi destino Mi casa brillante y limpia va a quedar Porque lo boté para el matorral Allí sí pueden tirar Allí sí pueden hablar Eso lo hace solo la rata Que le paga por difamar Pero te aseguro que en mi casa Más nunca vas a entrar Porque yo ando Barriendo mi casa Barriendo mi casa Lo malo pa' afuera Chamaco, ¿qué te pasa? Y dime qué te pasa Estoy barriendo mi casa Barriendo mi casa Barriendo mi casa Barriendo mi casa Lo malo se vota Yeah, yeah, yeah Anda, dime qué te pasa Chama, ¿qué te pasa? Estoy barriendo Estoy barriendo yo A base de verdades A un poco de carabajos antisociales Barriendo mi casa Aunque no haya sido el que puse yale Direccionistas frustrados con ideas que no son reales Sacude el popo, quito la araña Ese popo que te engaña Solo son patrañas Una manada de cucarachas Fuera de la casa Que vive en su vida Hablando gusaraña Y el cristal me empañan Pero eso no es peligro Ay, qué lindo Va a quedar en mi domicilio No me tires piedra Si tu techo es delirio Y unas cuantas polillas Queriendose comer la historia de mis libros Mientras más barro escoria más tranquilidad Mala mía, mis ideas pueden más que tú matar Pueden haber un millón de bichos más Pero lo voy a parrer con la escoba en la sociedad, ya Pero qué rico se barre Qué rico se barre Aquí te tengo mi escoba para que te agarre Para que te agarre, yeah Qué rico se barre Qué rico se barre Aquí te tengo mi escoba para que te agarre Para que te agarre Barriendo mi casa Barriendo mi casa Lo malo pa' afuera Chamaco, ¿qué te pasa? Y dime qué te pasa Estoy barriendo mi casa Barriendo mi casa Barriendo mi casa Lo malo se bota Anda, dime qué te pasa Chamaco, ¿qué te pasa? Estoy barriendo mi casa Ya, barriendo mi casa ¿Cómo dice? Lo malo se bota Adiós, Karen ¡Acoma! ¡Pues el corazón! Cuéntanos en los comentarios Dale durísimo a ese botón de like Suscríbete y enciende las notificaciones Y seguir creciendo en YouTube ¡Suscríbete y en el canal! 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 Gracias.